¿Cuántos partidos ganó en el campeonato Quilmes? Uno solo y local, 4-0 frente a Arsenal, todavía no ganó el visitante. Señores, se viene con la pelota Chávez, 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 Chávez. Este le da, eh. ¡Chávez! Carrizo, 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 Carrizo. Cantalo, 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 cantalo. Porque es gol de Boca. ¡Gol! 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 ¡De Boca, de Boca, de Boca! De Carrizo, del Pachi de Carrizo, apareció solito. La Torre dijo que era el mejor jugador que tenía Boca en lo que iba de la tarde. Chávez, el centro, Carrizo y el gol. Y ahora, a una semana del Superclásico, Boca, uno. Quilmes, Quilmes, cero. Le va a pegar ya Martínez a ese balón. Pelota que va contra Campo de Boca. Señoras y señores, ganó Boca. A una semana del Superclásico del fútbol argentino. Sí, a siete días, Boca volvió a la victoria aquí en la bombonera. Le ganó a Quilmes. De buena tarea, con gol de Carrizo por una cero. ¡Ganó Boca! Necesitamos ganar. Veníamos de dos partidos que habían sido bastante regulares para nosotros. Así que, bueno, era importante ganar hoy para sumar y para seguir sumando confianza. ¿Cómo se hace para abstraerse de lo que viene ahora? Porque la gente cantó durante todo el partido. Se viene Clásico. Será el primero para vos a nivel oficial. Sí, seguramente hace un partido inolvidable para mí y para varios de mis compañeros. Pero bueno, creo que tenemos la capacidad para mantenernos al margen de todo lo que es la gente y toda esta euforia, ¿no? Obviamente va a ser una semana especial, pero bueno, tenemos que vivir con tranquilidad. ¿De ganarle a River se prenden en el campeonato? No sé si prendernos, pero sí nos acercaríamos. Sería acercarnos un poquito más, nada más no pensar tanto en la punta. Sí, sí es lo que queremos todos, pero bueno, somos realistas y estamos un poquito lejos todavía. Así que diría que vayamos paso a paso. No sé si tuvimos muchas situaciones de gol. Fue un partido muy disputado, trabado. Pero bueno, pudimos convertir en la que tuvimos ya en el segundo tiempo. Bueno, la gente habló durante todo el partido, del partido contra River. Para ustedes es un partido especial a tal punto que no van a hacer declaraciones durante la semana por pedido del entrenador. El resultado que vale es ganar en estos casos ir a la cancha de River. Por lo que se habla de River, sirve también el empate. No, nosotros somos Boca. Tenemos que ganar, por lo que representa esta camiseta, por enfrentar el clásico rival. Porque tenemos que ganarle para corta distancia. Pero con respeto, hacer una buena semana de trabajo y llegar bien, con mucho optimismo al fin de semana. Porque creo que tenemos con qué. Agustín, por experiencia, ganando la River, se lo preguntaba Garrizo. ¿Se prenden en el campeonato mano a mano? El objetivo es el próximo partido. Nosotros no podemos ir más allá. Tenemos que ganar el próximo fin de semana, vuelvo a decir. Creo que tenemos mucha confianza. Tenemos con qué. Y tenemos que prepararnos para hacer un buen partido con una semana de por medio que hace rato que no la tenemos. Así que estamos mentalizados. Más que eso, en la semana hacer un buen entrenamiento y poder llegar bien. ¿Qué significa jugar contra River? Es lo que todos jugadores anhelan cuando llegan a este club tan grande y obviamente ganarle. No, no nos queda otra. Boca tiene que ganar. ¿Se viene River? Sí, hay que estar tranquilo y trabajar en la semana. ¿En lo personal cómo lo vivís? ¿Primer superclásico? No, tranquilo. La verdad que muy contento. Jugar con esta camiseta. La verdad que estoy muy alegro. La verdad que estoy muy alegro.